Te cambio el celular y yo leo tus mensajes y tú los míos. Ay, sí, cómo no. Muy conocidos, pero somos perfectos desconocidos. Pongamos aquí todos nuestros celulares. Y luego, por lo que dure la cena, todo lo que llegue, mensajes llamadas WhatsApps. Las leemos y escuchamos todos juntos. ¿De quién son todos esos mensajes? Tengo ganas de conocer. Ana, ya. Ay, por favor, tómalo. Dice que extraña tu peso. Perfectos desconocidos es la versión mexicana de un argumento italiano que se ha llevado a la pantalla en diversos países. Nos cuenta la historia de un grupo de amigos que se juntan a cenar y ponen los celulares en la mesa dispuestos a compartir todos los mensajes de texto o llamadas públicamente. ¿Qué te pareció? Es muy difícil hacer un remake de una película que se ha visto ya tanto. Aquí en México incluso hemos visto ya varias versiones por sistema de streaming. Y creo que la película funciona. Manolo Caro creo que le imprime un sello mexicano a la película que aunque ya hayan visto las otras versiones les va a llamar la atención. Y no se diga el elenco que está re bien. Creo que esa es parte del éxito para que esta nueva versión, aunque ya hayan visto las anteriores, les llame la atención y funcione y los tenga riendo y los tenga pensando. A mí me encantó el elenco porque los actores y lo que hace el director, como dice Eduardo, le imprimen un sello que de veras es irrepetible. No lo tienen las otras versiones y esta la hace entrañable. Está muy bien dirigida, el ritmo está perfectamente bien logrado. Este tipo sabe de verdad manejar la comedia como debe ser y además la conclusión es muy simpática. Creo que de veras vale mucho la pena porque si les encanta Cecilia Suárez o Mariana Treviño, Bruno Bichir, bueno, todos se la van a pasar muy bien. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo y encantado y buena cena con todos ellos. Yo también la veo, es más, les prestaría mi celular. Síganos en Twitter, estamos como arroba la veo no la veo. Regálenos un like en nuestra fanpage en Facebook. ¿Cómo creen que se llama? Pues la veo o no la veo. Mientras tanto ustedes y nosotros nos vemos en el cine.